Loro Parque Fundación Loro Parque Fundación apoya desde hace años la conservación de los loros endémicos de Cuba. En esta parte del Caribe su biólogo Michael Cañizares ha desarrollado un sistema de nidos de barro que permite dar más oportunidades de anidación a las especies protegidas. Estos nidos mantienen las temperaturas óptimas en su interior y recientemente se ha podido captar unas imágenes donde se observa cómo son aceptados por las coloridas amazonas cubanas. El estudio de su biología es lo que permitirá que esta especie mantenga sus poblaciones estables cara al futuro. Otro de los loros es el catei, un emblemático pájaro que aunque pequeño tiene una biología muy peculiar. Se reproducen en las rocas de impresionantes precipicios de más de 40 metros de altura y allí se han colgado estos nidos de barro donde pueden anidar cada año. El trabajo de conservación que estamos haciendo nos permite aún ver los posados en los árboles de la zona y la verdad es que contemplarlos es todo un privilegio. Las nuevas tecnologías como las cámaras trampa permiten obtener documentación de la biología de estas dos especies endémicas de Cuba. Y curiosamente están sirviendo también para alejar a los furtivos que si se acercan a los nidos quedarán reflejados en las imágenes de control. Conservación y protección, lo que hacemos aquí en Loro Parque Fundación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.